Música Bueno, se suponía que este video era Para mostrar la cruda realidad De la delincuencia, pero este conche se me está Tomando vino, mire Lo que ha llegado a la decadencia De la adolescencia en estos tiempos Ay, no deja de tomar tranquilo Marcha, marcha Ya, pero estoy grabando, Roberto Bueno, por favor Para que expliquen lo que me sucedió con el auto Tómate un corte No, 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 no No, no, no No, no, no Oye, Roberto Cuidado con el chano Cuidado con el copete Mire Todo el copete Casi Casi visual Roberto, ya Empecemos con esto Bueno, les quiero decir Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!